hola cómo están el ministro de economía y precandidato a presidente del oficialismo sergio masa adelantó ayer que tras las paso que son las primarias abiertas simultáneas y obligatorias habrá anuncios para mejorar los ingresos de los trabajadores y los jubilados ya que ahora no se pueden presentar por la veda que rige hasta el 13 de agosto pero qué es lo que va a presentar bueno aseguró además que la comisión nacional de valores y la unidad de información financiera estarán más firmes en los próximos días con su seguimiento del mercado cambiario lo que dijo fue que en el corto plazo hay tres cosas centrales una con la mejora de ingresos tenemos que resolver el tema de ganancias que va a mejorar el salario de muchos segundo resolver el tema de la suma fija sobre todo para los salarios más bajos y la tercera es que tenemos que tener recursos para fortalecer la situación de los jubilados y pensionados señaló masa o sea que hay que estar muy atentos a este canal porque como ya sabes siempre vamos a ir con la verdad así que siempre te sugiero que te suscribas y solo me dejes un me gusta en este vídeo que de verdad me ayudas muchísimo por otro lado masa se refirió a que estarán más firmes con el mercado cambiario el dólar blue llegó a cotizar ayer a 580 pesos pero retrocedió y cerró en torno a los 574 pesos al mismo valor que jueves además masa también dijo que las tarifas de electricidad y gas serán más baratas pero recién en los próximos años esto lo sostuvo argumentando que el precio del combustible va a bajar a partir del abastecimiento que surja de la explotación de vaca muerta el cual reemplazará las importaciones de gas licuado y por último el precandidato a presidente de la unión por la patria habló sobre las viviendas y el problema para alquilar que esto es de muchos hay que lograr que el congreso trate las modificaciones a la ley de alquileres y entonces pasando en limpio después del 13 de agosto que son las elecciones paso van a ver muchos anuncios para los jubilados y pensionados muy importantes así que hay que estar muy atentos lo que sí estamos seguros es que se va a dar a conocer el aumento que va a haber en septiembre y a ver si van a dar como hace tres meses tres bonos ya confirmados para septiembre octubre y noviembre ya que en diciembre viene el próximo aumento por ley de movilidad de todas maneras me gustaría que debajo aquí en los comentarios me dejes cuál crees que tiene que ser el aumento para los jubilados ya que en el vídeo anterior que te lo dejo aquí arriba vimos que el aumento va a rondar entre el 23 y el 24 por ciento por lo que la jubilación mínima va a llegar a unos 88 mil pesos de todas maneras como te dije quiero leerte aquí debajo en los comentarios y comentarme qué es lo que pensás de todo esto eso es todo amigos no olviden suscribirse darle me gusta y seguirnos en facebook les mando un saludo chau chau